El gobernador del estado Manuel Velasco Cuello encabezó la reunión de la mesa de coordinación de seguridad en la que las autoridades federales y estatales evaluaron los resultados de las acciones que se realizan de manera conjunta y acordaron en esta reunión intensificar las tareas de prevención en todo el territorio chepaneco para garantizar la seguridad de todas las familias. Gracias por ver el video.